Escuchó por primera vez en 1952 esta canción y es un género que nos hace recordar la chilena oaxaqueña Entonces es lo mismo Venga, ven Esa noche estoy soltero, quiero casarme muchacha Y en el fondo de tus brazos amanecer me hace el alba Y en el fondo de tus brazos amanecer me hace el alba Quisiera recostarte en una alfombra de uva Y cubrirte de caricia bajo la luz de la luna Y cubrirte de caricia bajo la luz de la luna Decí que sí, despacito, decí que sí, suavecito Hay un arroz en tu boca, quiero arrancar el abecido Decí que sí, despacito, decí que sí, suavecito Hay un arroz en tu boca, quiero arrancar el abecido Música La mirada de tus ojos me tiene enloquecido Déjame enamorarte, tengo un montón de cariños Déjame enamorarte, tengo un montón de cariños Esta noche estoy soltero, quiero casarme muchacha Y en el fondo de tus brazos amanecer me hace el alba Y en el fondo de tus brazos amanecer me hace el alba Decí que sí, despacito, decí que sí, suavecito Hay un arroz en tu boca, quiero arrancar el abecido Decí que sí, despacito, decí que sí, suavecito Hay un arroz en tu boca, quiero arrancar el abecido Bueno, ya estamos de regreso aquí en el 93.5 de FM Transmitiendo desde Miobotlán de Porfirio Díaz para toda la Sierra Sur Y todo el mundo, y el mundo entero a través de triple W Soleil Radio Sin Barreras Voy a repetir el número de celular para sus mensajes de texto Es el 951-236-2531 Por si esta noche ya se pusieron románticos y quieren dedicarle una rola acá bien llegadora Dijera yo, bien llegadora a la chica o al chico, a la esposa o al esposo O si cumplen un aniversario o cualquier cosa, lo que sea, ustedes mándenlo a saludar Aún y secreto Así es, ese es el 951-236-2531 O pueden también llamar directo a cabina al 57-220-39 Bueno, pues claro, lo veo muy y muy bonito, ¿no? Orgullo mi aguateco, podrá decir Eso sí es cierto, la verdad, 100% mi aguateco Y que onda, ha estado mi buen Salvador aquí o aquí juntos No sé si, qué tan lejos han ido de... O aquí local Local, local, pues por la escuela igual también como que es un límite Pero ya después ya estaremos libres más, un poquito más libres, ¿no? ¿Y puedes dar algún número de teléfono por alguna contratación? Sería el 951-136-2701 sería mi celular El celular de Alam, 951-191-9414 Y estamos para servirles, ya viene Navidad para sus fiestas de Navidad de Año Nuevo Y ahí estaremos presentes si usted lo desea Las fiestas navideñas, cantan villancicos y toda la cosa, ¿no? Sí, todo, todo, todo Alam, ¿puedes dar tu número celular por el personal y también el de trabajo? El de la chamba Anoche comentaba, ese es el mismo Sí, se me adelantó, pero lo repito Es 951-191-9414, el de la chamba Ya el personal, pues ahí lo buscan en el directorio Que van a encontrar que es el mismo, ¿no? Es el mismo Este, ¿tenemos algo allá en cabina, amiga Sirenita? No, nada Les enviamos un saludo a los amigos que están a través del chat Allá dice, Eda, canta 100 años, dice, para mi abue Así que nos han solicitado el tema 100 años Dice, pues quiero que me dediquen a una canción, ¿podrán? Claro que sí, los saludos son para el amigo Sorrigín en esta noche que se está reportando con nosotros Allá también para Pablito Cruz Les enviamos el saludo para todos ustedes A los amigos que se encuentran en casita Que nos están sintonizando a través de la frecuencia 93.5 de FM Gracias por estarse reportando y creo que sí, continuamos con ustedes Así es, Adelante, este, ¿tenemos ya algo preparado? Sí, 100 años sería para allá para Doña Lucía 100 años Pasaste a mi lado Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que me olvidaste Pensar que ni desprecio Pienso en ti Pienso en ti Yo creo que en la casa Yo creo que en la casa siempre se escuchó música Siempre Viene de familia Aquí con Raciel lo podemos comprobar La familia es netamente musical Tal vez empírica Pero le gusta mucho la música Entonces creo que también Creo que es de abolengo Esto del gusto por la música Siempre hemos escuchado Si no la música más selecta Pero si siempre nos han inculcado Algo de música Por ejemplo los tríos Grupos de antaño Y son muy buenos Entonces yo siento que desde siempre Hemos tenido la música por dentro ¿Y a ti Alan? Igual comentaba ayer Noches musicales con mi papá Que agarraba su guitarra Una revista y se ponía a cantar Y ahí nos tenía Sentados no a la fuerza Pero ahí estábamos Si poco a poco Te va entrando el gusto Lo quieras o no Es fácil enamorarse de la música No es algo que No tiene que haber algo Y que también te enamore con la música ¿Sí? ¿Ajá? ¿Así es? Ajá Aunque hay pocas palabras Ya se le acabaron las palabras ¿Puedo pedir? Claro Si te puedes echar la de La mujer Mujer que tanto amé Ah ok De Los Ángeles Negros ¿No? Si es cierto Antes Antes Bueno Por aquí solicitan Que Toquen algo de la revolución Como la de Lita O Rancho Grande Y también Tenemos Otro mensaje Y dice Que dediquen una canción a Hugo Que está estudiando en México A Germán y a Fabián Que los quieren mucho Y que por favor le dediquen la canción A las de Camila Pero por favor que la canten Ok Pues Hay bastantes peticiones Vamos con la de ¿Qué comentabas amigo? La de La mujer que tanto amé La mujer que tanto amé Pues Ahí está Doña Cata Es la mera efectiva Aquí Es la que nos da Nuestros coscorrones Aquí en Soleil Gracias Harto ¿Tienen algo ahí en cabina Adelante? Así es Dice un saludo Para Tania De parte de la familia Cruz En la calle Tamarindo Así que los saludos Son para Tania De parte de la familia Cruz En la calle Tamarindo Dice Hey Dice Quiero una La de cerca del mar Sirenita Dice O si no Les digo Al chanclas Saludos para el amigo El chanclas Allá para el amigo Este ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre Mil disculpas amigo Manuel Te envío el saludo Especial para ti En esta noche Y le vamos a dedicar Una canción romántica Al amigo Manuel Saludos para ti Especialmente En la colonia Porfirio Díaz Para que no diga El amigo Sorrigín Así es que adelante Amigo Adelante Este Chava Ala Todo fue un cuento De mil y una noche Todo un poema De amor y ternura Nos envidiaba Hasta el mar Que jugaba A esconderse Llenas dunas Todo fue encanto Y falsas promesas Todas mentiras Que lindas mentiras Era tu cuerpo Cual fruto de mayo Que en otros brazos También maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer Que tanto amé Tu risa Mañanera Sigue Despertándome Si al volver Dijeras Tu olvido No logré Mi razón Diría Mientes 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 Eres Mujer Todo fue encanto Y falsas promesas Todas mentiras Todas mentiras Que lindas mentiras Era tu cuerpo Cual fruto de mayo Que en otros brazos También Maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer Que tanto amé Tu risa Mañanera Sigue 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 Despertándome Si al volver Dijeras Tu olvido No logré Mi razón Diría Mientes 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 Eres Mujer Miejas 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 Metro